Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer New York Rolls de Brigadeiro. Los ingredientes son hojaldre. Ya te enseñé a hacerla en un video anterior, te dejo el link en la i. 250 gramos de chocolate para derretir, lluvia de chocolate al gusto. Enharinamos la mesa de trabajo y ponemos el hojaldre. Vamos a estirar el hojaldre hasta que nos dé 55 centímetros de largo por 33 de ancho. Cuando tengan las medidas, cortan los bordes para que quede prolijo. Voy a marcar cada 4 centímetros para hacer tiras. Y mides al frente. Y corta las tiras. Vamos a usar este tipo de moldes. Para el grande vamos a usar 2 tiras de masa. Voy a empezar aquí por el centro, porque las tiras de los extremos es mejor dejarlos para los moldes pequeños. Enrollamos la tira con mucho cuidado, sin apretar. Une la punta de la que acabas de enrollar con una nueva tira. Y sigue enrollando. Suavemente y sin apretar. Sobre una rejilla para horno, pones el tapete para el horno. Y sobre ese tapete, el molde. Dentro del molde, el rollo que acabamos de hacer. Para este mediano, vamos a usar una sola tira. Enrollamos suavemente y sin apretar. Y de igual forma, pones el rollo que acabamos de hacer. Vamos a cubrir los rollos con papel transparente. Y los vamos a dejar aquí por 2 horas. Pasado este tiempo, quita el papel. Con mucho cuidado, quita los aros y los engrasas por dentro. Y vuelves a ponerlos. Vamos a poner un papel encerado encima. Una bandeja para horno. Y algo encima pesado. Lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados por 30 minutos. Con mucho cuidado, quitas el peso que pusiste encima. Quita el papel. Y lo dejas 10 minutos más dorado. Disolvemos el chocolate a baño maría. Mientras tanto, vamos a desmoldar los rollos. Por un lado, vamos a abrir un hueco que llegue como hasta el centro. Haces lo mismo dos veces más. Y rellenamos con el chocolate derretido. Pones chocolate por encima. Y decora con lluvia de chocolate. Déjalo secar, sírvelos y disfrútalos. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!